del programa Gastronomía. Estamos ya de vuelta con ustedes para traerles el plato, receta, menú de esta linda jornada. Hoy, como siempre, nos encontramos en nuestra cocina gastronómica con Divina Pastora. Y hoy vamos a traer el manjar de este día. ¿Qué les traemos? Para todos ustedes, con el papel y el boli, les traemos muslitos de pollo a la cerveza, guarnición, el arroz, muchos ya conocen este plato, pero vamos a ver cómo salen las preparaciones. Siempre hemos estado preparando a Agustina María y esta vez la toca Divina preparar este plato. Balancemos cómo saldrán. Si saldrán igual y si ven alguna duda o alguna anomalía o algo que no se haya visto anteriormente, no duren en enviar sus mensajes a este link que aparece en sus pantallas. Cómodos, porque nada, comenzamos. Tenemos que balancear entre pollo con cerveza A y pollo con cerveza B. Eso os lo dejo para que desde sus casas vayan viendo cómo lo hace Divina esta vez. A ver si podemos quedarnos con algo o no. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien. Otro día más. Un día más. Ya, así es. Y cómo te sientes hoy, porque hace mucho que no la veo. Bien. Pero cuando pasa un día entero y no te salen, a veces te quedo un poco triste. Así es. Porque no sé si el día siguiente te voy a ir. Así es. Pero cuando te veo estoy más contentada y cuando sé que nuestra bien se salen, también saben que nosotros estamos aquí. Así es. A ver qué preparamos. Pollo a la cerveza con la guarnición a dos. Por eso me voy a ir a la cerveza. Por eso que está muy de moda últimamente. Es un plato. Es un plato normal. Bueno, no se sabe si está de moda o no, pero es un plato que me enseñaron en clase y que al final estoy platicando, ¿no? De hecho, hoy me ha entrado en la cabeza de... Bueno, se me entró desde la semana pasada que grabábamos, puesto que hoy necesito preparar este plato para la audiencia y para el consumidor igual. Pues bien, no vamos a perder tanto tiempo porque estamos en momentos, en fecha, vemos que muchos están entre que subir, bajar, muchos tienen, o sea, en fin, pero si estamos saturados, y para no volver a saturar los colópes, el jugador de la cerveza, vamos a poner un pequeño exceso y dar a la verdad. Pues vamos a ver cuáles son los ingredientes para este plato. Entonces, como ingrediente principal tenemos el pollo, los musulitos de pollo, tenemos el perejil, abundante perejil para el plato, el ajo y la cebolla, que es el ingrediente más famoso en la mayoría de los platos que siempre elaboramos. ¿Y cómo es que esta vez no tenemos tomate, pero tenemos cebolla, ajo y perejil? Normalmente, la cebolla, el ajo y el perejil son los ingredientes indicados para el plato que vamos a elaborar y acompañarlo en la misma cerveza. De hecho, no se puede poner el tomate en el plato porque normalmente no es recomendable. Para los que nos siguen, que sepan que el tomate sea natural o lata, los tomates no son recomendables para el plato que vamos a elaborar hoy, que es el pollo a la cerveza. Los ingredientes voy a recalcar otra vez que son en el pollo, los muslitos, ya que tenemos aquí muslitos de pollo, tenemos muslitos, tenemos el perejil abundante, perejil picado para el plato, tenemos el ajo y la cerveza. De hecho, el tomate no pinta nada ahora en este plato que vamos a elaborar porque no es recomendable en el plato. Estos son los ingredientes y les dicen, el tomate, sea el lápiz, el piao o el tomate que usted quiera, no hace tanto que en este momento en esta manera. Solo aquí gasta lo que es la cebolla, el ajo, el perejil, los muslitos de pollo y la misma cerveza. Si se dice cerveza, ¿es cerveza? Sí, es cerveza. Todo lo que es cerveza. Todo lo que es cerveza. Todo lo que es cerveza, sobre todo, cerveza lata, ¿no? San Miguel lata, normalmente. Los ángeles. Así es, así es. San Miguel Alcántara es lo único que tenemos. Pues el San Miguel empieza a tener éxito porque, que por algo, eres San Miguel. Pues, Nara, pausa y en Nara volvemos para comenzar con lo que es el moro de preparación. Comencemos ya con lo que es el moro de elaboración. Así es. Pues, como les hemos dicho, aquí tenemos los ingredientes bien picaditos. Primero vamos a comenzar con la cerveza. Esta es la cerveza. Lo pueden ir viendo. Ahora, no vamos a utilizar el agua. Que no. Lo que vamos a utilizar es la cerveza. Como agua en este plato. Así. Como podrán ver, estamos comenzando con el moro de elaboración. Vamos a esperar un poco para que los ingredientes estén dorados. Un poquitín. A fuego medio. Y mientras tanto, como hemos dicho que el agua es el agot, vamos a ver cómo está quedando nuestro agot. Nuestro agot. A ver si el agua se acerca. El agot sigue. Así se está quedando el agot. Así. Entonces, vamos a aumentar el caldo de pollo que muchos conocen. Ahora removemos los ingredientes otra vez junto con la cerveza. Dejamos al fogón unos minutitos de más esperando a que los ingredientes se doren. Y estamos percibiendo una onda Así es. Muy, muy que... De la cerveza. Sí. No sé si se dan cuenta el por qué les hemos dicho que el pollo no va con lo que es el tomate porque normalmente no va con el tomate. Y el agua que vamos a utilizar aquí ahora es la cerveza porque aquí el agua ya no pinta nada. Ahora vamos a preparar con lo que es la cerveza. Y si quiero preparar un pollo a trece pas ¿cómo lo puedo hacer? A trece pas, sí. O a estut o a licor o a panta o sea todo lo que es el fresco. No, no. No se puede. Bueno, nunca lo he hecho, eh. Nunca he preparado el pollo con trece pas ni con estut ni con solo con la cerveza porque así me enseñaron en clase. ¿Y con vino? Bueno, con el vino depende de lo que preparas. A ver, ¿para el vino que puedo preparar? Porque tengo muchas cosas que quiero preparar. Muchísimas cosas pero ya lo veremos a continuación. Vale. Más adelante. Más adelante lo veremos. Así es. Ahora vamos añadiendo lo que es el pollo. Aumentamos un poco más de cerveza. Así. Vamos a remover. Wow. Así. ahora vamos a dejar unos minutitos porque normalmente aunque sé que la sal está pero voy a ajustar la sal. Perfecto. Vamos a dejar unos minutos para que se enore el pollo y luego sacamos. es un plato riquísimo riquísimo aunque muchos no lo creen pero es un plato riquísimo en la cocina. Para los que ya han tomado un plato antes saben que el plato es riquísimo en la cocina y que pero bueno para la gente que ya lo han consumido lo saben. Mientras tanto vamos a dejar así el pollo a fuego medio tapamos y vamos a por lo que es el arroz como guarnición a ver cómo se está quedando puesto que se está se va quedando en su punto el arroz se está quedando en su punto y mientras que las ollas están en el fogón lo que vamos a hacer es lo que está haciendo Noemi ayudándome a hacer lo que es las de la cocina recogiendo lo de la cocina que no se entienden de esto de recoger la basura en la cocina así es yo solo estoy echando mano no estoy lavando platos es que tampoco puedo quedarme así mientras lo hace todo aunque ella tiene que hacerlo todo porque es la que más sabe pero yo a veces echo mano si es solo aclarar un vaso no me quita nada aclarando un vaso pero si me dijeran que daba una plangana una plangana bien grande y llena de platos sin mentirles no acepto ni en broma pero como estamos esperando a que nuestros platos se vayan cociendo y como van cociéndose nuestros platos nuestras ollas estamos recogiendo el lugar como ahora lo hace divina pues vamos a por un vaso de lo que es el agua cada uno tiene derecho a optar si es agua o es humo pero como sé que es algo que no sea agua y que sea humo yo sí quiero agua de hecho vamos a por un vaso de agua a por lo que cada uno quiera y de nada volvemos en esta pausa vamos a ver ante todo cómo están quedando nuestro pollo a la cerveza y lo que es nuestra guarnición a voz blanca divina podemos ir viendo brevemente cómo se están quedando los platos así es a ver si se acerca la voz empezamos con la guarnición wow ya casi ya menos de nada así es lo tenemos ya listo ya ahora vamos a por el pollo a la cerveza con perrón a la cerveza casi listo ya casi ya casi listo pues ahí lo tienen Noemi sí pues tengo una pregunta que hacerla es que durante el año bueno durante el tiempo no he hecho la pregunta nunca hago las preguntas pero bueno podrías podrías comentarme sobre lo de la gala que tuvimos que hicisteis en la tele porque realmente no pude venir por problemas personales a mi voluntad a mi voluntad ah del año pasado sí del año pasado pues la audiencia sé que ustedes también tienen la misma curiosidad lo estoy viendo desde aquí que quizás ustedes saben ya de esta pregunta divina para que me dara pero bueno como ya se ha hecho la pregunta y yo tengo que responder la gala al fin de año se pudo apreciar es decir el 31 en las pantallas del año pasado sí porque suele ser un directo así es que suelemos que el ministerio de información pues se organiza para que sus empleados los que trabajan puedan pasar un día en familia o sea en fin disfrutar o sea estar ahí todos para poder brindar compartir de hecho se organiza es pagado y durante la organización también se hace lo que son mejores programas mejores presentadores donde muchos han beneficiado de ser mejores porque cuando se dice mejor no es mejor que tú te creas el mejor no se dice mejor el que lo hace no quiere que tú trabajes más sabes puede haber situaciones que como tú estamos aquí ahora tal vez trabajes bien pero hay uno que es elocuente o sea que se ve más como si está porque hay algunos que son callados pero que saben y no lo demuestran y hay otros como se dice traviesos en pan es honguengue así es pues yo digo que los que son mejores son traviesos no es que lo saben hacer y reciben los premios pues para nuestra gala todo salió bien tuvimos como mejor programa de televisión guinea el programa bocoboco sí sí mamá bocoboco sí es un programa infantil así es aldeas infantiles como aldeas no 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 son como aldeas bocoboco son niños son niños y a los niños sí 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 me acuerdo aunque también actúe a los mayores porque yo a veces cuando estoy en casa digo no tengo que mirar bocoboco porque a veces te cosas muy interesantes pues fue el mejor programa y como mejor vale yo que me siente más en televisión guinea saben donde uno trabaja puesta más atención también Azonga recibió sus premios pudimos ver mejor presentador de programa de Azonga creo que fue Cayetano Jesús Cayetano con su compañero nuestro fue el mejor y creo que también el programa Entre Sábanas fue mejor otra vez creo que dos veces consecutivos en televisión guinea fue mejor presentador de programas a Keme en los latinales enhorabuena Keme fue mejor y como mejor realizador para el mundo ya ¿me conoces? ¿algún día te lo voy a presentar? como no se miras no no fue cuenta mucho para conocer a tus compañeros fue al mundo y como mejor presentadora de servicios informativos de televisión guinea auxiliadora la conoces también enhorabuena la conozco auxiliadora te felicito para que los que lo hacen bien se deben llevar la medalla de hacerlo bien así es y para que los que todavía no lo hemos hecho bien demos el esfuerzo para que el próximo año que también tenga que ser mejor así es como tú siempre serán mejor y yo nunca es para que demos el esfuerzo de ser mejores eso con el sudor y como le decíamos que los mejores han sido mejores porque sí no porque yo haya enviado no todo lo que se ha hecho para conseguir a los mejores ha sido por la misma audiencia porque desde el día 1 de diciembre se deja la línea de los mensajes para que la audiencia opte de SIDA y toda esa gente que está mencionando nos han elegido ellos mismos a través de yo prefiero como mejor programa tal mejor presentador tal para que muchos que nos están viendo nos digan si los habéis votado vosotros mismos no nosotros no votamos pero puedo votar para añadir tu voto ves así es como usted ya ha votado yo también quiero votar yo puedo enviar mi mensaje pero el voto que cuenta aquí es de la audiencia porque ellos si quieren al mejor y saben porque lo cogen como mejor les felicitamos el programa de gastronomía en general les felicito a todos ustedes por estos premios y que sigan trabajando más duro para conseguir más como mejor programa mejor presentador o sea la Miss fue la presentadora de nuestra guinea la Pamelita esta chica Pamela ah enhorabuena Pamela la Miss no televisión puensa y radio porque no vota fuella y eso va para todos de todo corazón felicidades y mientras tanto vamos a ver como quedan nuestras ollas para que el día nos dé el resumen y podamos degustar el manjar estamos ya con lo que es la decoración la decoración a ver voy a por y así mis compañeros sean de televisión guinea como de azonga muchas felicidades que sigan trabajando duro y que el próximo año puedan repetir mientras que nosotros también estamos peleando duro para lograr los mismos objetivos y así para los que no hemos ganado no es que no seamos peores no es que seamos los peores no es para que demos más un esfuerzo peleemos coro a coro para también ser o miss o mejor presentador o mejor presentadora o mejor programa o en fin mejor lo que sea eso debe ser mejor y no peor es mejor no peor nunca pelees por ser peor si lo buscan por ser mejor o hay después de mejor estado tomás haya hay todo algo que pase mejor no superior superior o mejor pues bien o superior o mejor nunca peor o pésimo no lo metamos con la decoración ahí lo van que lo vamos a decorar de la dos la dos hay no podemos dejar una vez así así como así pues tendremos que decorar el plato así como todos podrán ver son trucos de la cocina a ver el pollo como les hemos dicho que es el pollo a la cerveza puesto que vamos a limpiar un poco un poco el plato en los bordes con el rollo de cocina no con el trapo de cocina sino con el rollo de cocina pues les voy a resumir sobre el plato que hemos preparado los ingredientes como hemos dicho al inicio de la elaboración del plato son muchos preguntarán el porqué del tomate el tomate está ahí para decorar lo que es el manjar el plato entonces como ingredientes ingredientes principales tenemos muslitos de pollo tenemos la cerveza que hemos utilizado como agua en el plato tenemos el perejil hemos picado un poco de perejil junto con lo que es el ajo y la famosa cebolla que muchos ya conocemos entonces hemos obtenido este resultado que ustedes están viendo y que podrán ver Noemi este ha sido el manjar de hoy este ha sido el plato para los que quieran consumir pues voy a recalcar un poco más les decía a la audiencia que bueno sobre el resumen de lo que hemos hecho del manjar que hemos preparado del plato que hemos picado lo que es el perejil la famosa cebolla y el ajo puesto que muchos preguntarán el porqué del tomate el tomate está ahí para decorar lo que es el plato de hoy el manjar que vamos a consumir o que el comensal va a consumir entonces no es para tanto es para la decoración porque en la cocina ha de haber una buena decoración para que el comensal o la persona X esté a gusto de lo que va a consumir entonces tenemos hemos puesto como agua la cerveza la cerveza porque ahí el agua ya no pinta nada lo hemos dicho al inicio de la elaboración del plato que el agua ya no pinta nada sino que la cerveza sí que nos ha ayudado como agua en la elaboración del plato junto con la cebolla el perejil y el ajo y la guarnición como siempre arroz el arroz blanco el arroz blanco ¿por qué? porque como podremos ver la cerveza es o sea no está al estilo seco como siempre preparamos al menos podemos ver cómo está la cerveza en el plato de hecho hemos preparado el arroz blanco para que la persona que quiera consumirlo pueda consumirlo de esta manera y este ha sido el resumen del plato que hemos elaborado perfectamente pues como lo ha dicho todo Divina hasta el próximo capítulo hasta el próximo capítulo y con ustedes en la mesa ¡Gracias! 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 audiencia lo hemos dicho todo lo hemos enseñado todo y hemos degustado aquí en presencia de todos todo bien todo rico y todo en su punto practiquen para ser mejores con eso nosotros nos vamos deseándoles a todos una linda jornada y agradeciéndoles a todos pues a que el tiempo estará sean felices hasta el próximo capítulo a los días ¡Gracias! 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 ¡Gracias!